Un suministro básico, donde no se tiene la electricidad, se genera pobreza social. Donde no se tiene electricidad, hay inseguridad. Los datos que dio el subsecretario, el secretario, perdón, donde se va a instalar las lámparas solares, donde se va a instalar postes, donde va a haber desarrollo, es para beneficio de todos ustedes. Y este trabajo se viene haciendo desde el primero de diciembre que tomó posesión el presidente de la República. Y quiero decirles algo, que es la primera ciudad donde se va a arrancar este proyecto. Es la primera ciudad. ¿Por qué? Primero, porque el gobernador fue el primero en que cumplió todos los requisitos que solicita el Banco Mundial. Este proyecto está sustentado en una parte con recursos del Banco Mundial. Hizo todas las gestiones, es un gobernador muy movido, estuvo en la Secretaría de la Universidad. Y hoy es una realidad, inicia este trabajo. Nosotros, desde la Secretaría de Energía, vamos a darle continuidad. La empresa ganadora, porque esto se licita, la empresa ganadora tiene una...